Hola, soy Javi Malaguita Y I want to be in Yacob Festival Soy Javi Malaguita Espero poder estar en Yacob Festival Costa Rica En febrero del 8 al 10 Nos vemos Unas maniobritas guapas ahí ¡Hola! ¡Qué bueno, chaval! ¡Como me mola esta vela con el paramotón! ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!